¡Es bueno estar de vuelta en Amensia! ¡Luna! ¡Nos alegra que estés aquí! También estoy contenta de que estés aquí, Maisie. Porque cuando Luna está aquí, siempre tenemos una aventura increíble. Cuando cruzas el portal de Petunia, las cosas que eran ordinarias antes se vuelven extraordinarias en Amensia. ¡Este lugar es lo máximo! ¡Hora de la función! ¡Es que es un trabajo muy difícil! Entonces tenemos que hacer posible lo imposible. Hay que parar, respirar y creer. ¡Sí! ¡Es muy divertido! Los recuerdos no hacen amigos. Los amigos hacen recuerdos. Y con eso terminamos. Ya pueden aplaudir y animar. ¡Ya! 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 Gracias por ver el video.